Vale, pues ahora a ver qué vamos a hacer. Te voy a dar un poquito al pino, yo, con ayuda. Yo a mí me gusta más ayudar siempre. En vez de lateral, porque lateral es un poquito incómodo, ¿no? Para el alumno y para el entrenador, te ayudo siempre de frontal hacia atrás, así voy un poquito más parejo a tu caminata y a la vez te incito esa inercia inicial que tienes que ir cogiendo tú con ayuda de las piernas. O sea, vamos, como que te digo, probablemente tienes que ir un poquillo, ¿vale? Lo que te digo, no me importa que muevas primero la mano derecha o la izquierda, siempre y cuando empieces con ambas manos apoyadas a la vez, que esperes a marcar bien el pino, que notes que vas cogiendo esa inercia por parte únicamente de las piernas, ¿vale? Sin romper la postura del hombro y que vas con decisión. Ya está. Vale. Pues venga. Vamos a hacer, vamos a hacer, ya está. Empezamos. Detrás. Ahí no negro, mejor para que no me digas. Detrás de este caballito y llegamos a estar después de eso. Ya está. Vale. Vale. Yo te aviso. Eso es. Y venga. Bien. Vamos a que las escápulas empujan. Eso es. Eso es. Un par de pasos de más. Un par de pasos de más. Y vale. Para acabar siempre marco primero el pino. Eso es. Y luego bajo una pierna y luego la otra. Perfecto. Muy bien. Exacto. ¿Sola, que te deberías hacerlo? Lo hago, pero lo hago mal. Quiero decir. Vale, pues mira. Sí, que al final rompo es un poco la posición, ¿no? Sí, que acaba haciendo algo. Vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer una pequeña testada, hacerlo libre, que sería con asistencia, llano con ayuda y simplemente puedes hacerlo conmigo. Simplemente cogemos una pica para tener preferencia en donde van tus pies, pero ya si podemos, apenas nos apoyamos en el pino. O sea, tú vas y yo te voy, vas asumeando la pica con tus pies y vas viendo por dónde vas. Lo que he notado, por ejemplo, que cuando he querido hacerlo bien, como hacen los gimnastas, me cuesta avanzar, me quedo recta. Vale. Y me dicen, pasa los pies, entonces paso los pies y al final acabo caminando y me acabo cayendo y todo eso. Mira, antes te he dicho que realmente la gimnasia tiene un punto ahí de ejecución que realmente es bastante estricto. O sea, el pino gimnástico sí que tienes un pino totalmente en vertical, con pina juntas, rectas, ¿verdad? Y los pies apuntando al techo para que eso te dé la línea un poco artística de la postura. Y si no haces esa posición así, el juego directamente te penaliza, ¿no? Si es verdad que caminar un pino gimnástico puro y duro con el peso totalmente en vertical requiere de más empujón de escápula, requiere de más manejo de apoyo como tal y sí que es un poquito más costoso a nivel muscular, ¿vale? Entonces, en croce que tenéis la suerte de que podéis romper un poco la posición, por así decirlo, joder, es una cosa que realmente se puede usar. Pero ¿qué pasa? Que esa inercia que tú coges, por llevar un poquito el pino hacia adelante, tiene que repercutir lo menos posible en tu postura de pino como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ser? Simplemente inercia de tus piernas para que el paso ya vaya direccionado hacia adelante. Pero ojo, que tu peso, Anabel, debería seguir cayendo siempre en vertical. Es decir, tú vas haciendo la caminata con esa inercia y tus piernas caen lo más en vertical posible con la mano haciendo el paso. Ya. Y ya está. ¿Cuál suele ser el problema? Que no sabemos medir bien esa ayuda y lo transformamos en... Yo pierdo la línea. Lo transformamos en un obstáculo. O sea, el peso ya no me ayuda, el peso me acaba tirando en la posición. Correcto. Entonces, simplemente, pues eso, acompasarte a ti misma para ir en la dirección sin tanta carga muscular. Pero que eso no conlleve. O sea, no decir, o vertical o ya directamente en plancha. O completamente escorpión. En plancha, salto. Es un poco coger esa inercia. Y eso realmente lo usamos únicamente con las piernas. O sea, es una postura vertical y al final la cadera y las piernas es lo que uso yo un poquito para coger desplazamiento. ¿Vale? Vamos a probar. Vale, me lanzo igual, pero me aguanto. Exacto. Eso es. ¿Sabes cómo le perdí el miedo a Tino? Pregate un tonos de ron. Me pegué una castaña, me dijo un compañero, ponte, que yo te aguanto. Y yo, vale. Me pisé, porque me daba miedo salir de la pared y no sé si es que le llamaría, no. Estaba mirando las musarañas y yo hice... Y yo, vale, pues ya está, ya sé caer, ya no tengo miedo. Eso es lo máximo que me puedo pasar, ¿no? Cuando yo enseño a que ayuden, realmente el entrenador tiene que estar, o sea, sin invadir, ¿no? Pero ver que está y mucha gente se pone, lo que tú dices, ¿no? Va, dale, así, ponte al pino. No, joder. Tienes que dar confianza y que realmente se vea que vas a cogerle. Y muchas veces lo que pasa es que están ahí como que no quieren molestar, ¿no? Y te cojo así con la manita, ¿no? Que se ponen así, como así, como se dance muy rápido, no vas a... Ya, ya, ya. Entonces, que realmente agarra de las piernas. Una leche. Pues ya está, ya te has ganado este novio, ya está, ya. Ya me tiro tranquilamente. Claro, claro. Te digo que sí. Vale. Te cojo la pena y luego vuelvo. Vale. Eso es. La tira aquí. Y ahora, esa inercia, usa el zapalante, eso es, eso es. Eso es, ¿no? Me estoy ayudando ahora. Un poquito más, un poquito más. Y vale, marcamos el pino y bajamos. Bien. Ahora ya notaba yo que tú ibas empujando un poquito el palo y que ibas marcando tú diseñarse ya en la posición. Vale. O sea, yo ya no te cogía. Yo te sujetaba, digamos, pero no hacías fuerza. A mí, la hacías tú. Y en realidad es un poco eso lo que tienes que ir buscando. Vale, Anabel. Vuelve. Y ya está. Y cuando hagas dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, ya de aquí vamos, ¿no? Al coche y vuelvo. Sí. Con la compra, también la venta. Lo que me haya dejado y... Eso es, eso es. Y al final algo que te digo, lo que hemos visto importante. El pino es la base del hecho de caminar. O sea, el hecho de caminar, como tal, es un añadido sobre esa postura de pie. Tu base de apoyo es esencial en el pino. Si yo junto manos, doblo codos, cierro ángulo del hombro, o hago una cosa rara con mi apoyo, el pino ya, como tal, se pierde, ¿no? Y ya caminar sería imposible. Y después, esa inercia que cojas, procura que sea simplemente de pierna. O sea, que no conlleve romper la posición hacia adelante. Ya. Porque si verás que es un ejercicio muy frágil, o sea, muy sensible, ¿no? De pasar, lo que hemos hablado antes, de que mi peso me ayude a de que mi peso sea un motivo de esfuerzo y de que el pino realmente se rompa. No la gente que va ahí, pues eso, tirándome y por no caerme yo, caminar. Ya, 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 ya. De caramba, por ejemplo. Pero has visto todo tipo de estilos, ¿no? Sí, 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 sí. Desde que realmente van así, a los que parece que lo controlan y van completamente así. Sí, es verdad que la gente lo va depurando un poquillo ya, pero bueno, oye, a lo mejor es gente que ya tiene mucha capacidad muscular, gente que ya lo ha asimilado así y la mente puede afrontarlo. Pero de cara a aprenderlo de nuevas... No, no, claro. Eso, está claro que es mejor que te enseñen empezar ya a torcillo. De hecho, fíjate, lo que te he dicho antes, no es necesario en crossfit caminar en pino totalmente en vertical, pero cuanto más manejo previo tengas de pino gimnástico, más opción tendrás de decir, bueno, pues ahora me rompo un poquitito, exacto, venzo un poquito la postura para ayudarme a medirlo. Pero piensa que siempre tienes que notar eso, que tú a ti misma, digamos, tu peso corporal va en pro de ese ejercicio, que no voy yo conmigo a cuestas para caminar o para un más largo, o sea, entonces estamos ahí, ya condenados un poco al... Fracaso. Al acaso del ejercicio. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vale. ¡Suscríbete al canal!